Porque dentro de cinco años, cuando miremos atrás, ¿cómo vamos a poder justificar el voto por Castillo? O dentro de cinco meses, ¿vale la pena hacerle al país lo que le vamos a hacer al país poniendo a un señor que no tiene la más mínima idea de nada? Pero de nada. En la presidencia, solo por bloquearle el paso a la familia Fujimori, vamos a terminar arrepentidos como los izquierdistas que hicieron campaña por Fujimori en 1990, un candidato igual de improvisado y cuyo voto fue responsable también de todo lo que vino después. ¿Estamos seguros que podemos asumir esa responsabilidad?